La youtuber dominicana Francesca La Profeta, falleció tras haber sufrido un ataque de asma, según informó su ex-manager Ronald al programa de radio Alofoque Radio Show. Ella sufría de asma. Ella se descuidaba un poco sobre su salud, puntualizó. Los elementos de la policía de Nueva York recibieron la llamada de emergencia este viernes a las 12 horas. Los agentes se entrevistaron con el personal del restaurante Brooklyn Crab, situado en la calle Reed, donde encontraron a la mujer desmayada. Momentos después, la joven fue trasladada al Hospital Methodist, donde la declararon fallecida. Las autoridades policiales comenzaron la investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Sigue leyendo, video, graduado de derecho cumple sueño y se disfraza de Spider-Man joven muerde a policía durante operativo en Colonia. Paseos de las Torres emiten petición por internet para quitar a Sergio Maya de Comisión de Cultura. Ahora precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Sigue leyendo, www.premo.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.m